¡Vamos, compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡No caen acá! 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 ¡Eso! ¡A ver! ¡Eso, amigos! ¡Fuerte aplauso para Alto! ¡Para Chantito! ¡Fuerte aplauso! ¡Tranquilo! ¡Es voluntario! ¡Voluntario! ¡Eso! ¡A ver! ¡Legritos, blanquitos, voluntariosos! ¡Eso! ¡Vamos, negrito! ¡Vamos, blanquito! ¡Ese sí! ¡Talla, talla! ¡Pura! ¡Porte, porte, pora! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerte aplauso! ¡Ahora para premiar! ¡Eso! ¡Gana! ¡Japones caen acá! ¡Pura! ¡Hero es! ¡Hero es! ¡Hero es! ¡El gusto está aquí! ¡Ya! ¡Dale, unito más! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¡Ah A ver, ¿qué hay para los dos iguales? Bueno, jóvenes, suerte, suerte. ¿Quién para más ocho meses? Otro voluntarioso. De modo... Eso, listo. Gracias. A ver, Che, una. ¡Ojita! Ahora sí, después de estos pactados, por favor, de largos, nada de pararse. Deben estar listitos todos. Los pactados, por favor, después de esta pelea. ¡Qué vamos, Che, un aplauso! ¡Che, un aplauso! ¡Qué vamos, Che, un aplauso! ¡Qué vamos, Che, un aplauso! ¡Qué vamos, Che, un aplauso! ¡Agnata! ¡Qué da! ¡Fuerte aplauso! Vamos, hasta de apurima del otro chumbicano. ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué dice el público? ¡Ese aplauso! ¡Vamos, hasta de apurima del otro chumbres! ¡Vamos! por favor, lo que he anunciado hace rato le he dicho Reynaldo Calderón con Sedano debe estar listo Mauro Axto con Elvis Aymara Puma debe estar listo por favor vamos señoritas, despacho, despacho eso es afición, es tradición ¡ay no va! bueno Roxana, Guastabelica y Chumpincas vamos a ver Sedano con Calderón vamos Sedano ese aplauso Sedano con Calderón ahí está nuestro amigo Mauro Axto ayúdenme, ayúdenme levanten, ayúdenme, ayúdenme por favor con cuidado Rodicid del Gabelán con Edison Calderón así es guarda la cara, entra en el camino o se llueva la palabra guarda la cara izquierda, izquierda, izquierda guarda la cara 좀� ¿sí?! ¡sí!, ¡sí! ¡sí!, ¡já! ¡sí! 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 Vamos Calderón y vamos Rodicito de Navidad Anuncia las damas Sigue, sigue, sigue La siguiente pelea Ismael Álvarez con Rosana Chocos Vamos Ancaamericana con Apolimax Kelly tiene lo suyo Fuerte aplauso Paraguancamericana y Chundibircana Son voluntariosos no? Si, voluntarios Vamos Niño Choconan Vamos Vamos Vete Un aplauso El capeta tiene más cuerpo, el blanco ¡Salud! ¡Con la cervecita! ¡Guau! Hay veces voluntarios y lloran, pero nunca se crean Mucho mejor, ¿no? Hacen fiesta, pues, hacen fiesta Los voluntarios hacen fiesta Cuando son pactados Ahora sí, a ver, para no ser ¿Con eso terminamos, no? Digamos Hay voluntarios ¡Ven, fiesta, pues, ven! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Vamos, Leulicha! En la camiseta dice Luciana. Luciana con Leulicha, Grinquiñota. Eso. ¡Palmas! ¡Vamos, Leulicha! ¡Ya vamos! ¿Estás sano? ¡Vamos, Leulicha! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Leulicha! ¡Ya hay una camiseta! ¡Vamos, Leulicha! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ya va, eso! ¡Vamos, Leulicha! ¡Vamos, Leulicha! ¡Basta! 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 ¡Miramos! ¡De amigos, de amigos! ¡No hay pasa! ¡De amigos, de amigos! ¡No, no, no! ¡Ey, ey! ¡Seguridad! ¡Añá, allá! ¡Seguridad! ¡Hola! ¡Basta! ¡Basta!